Dejó de realizarse el pago o cobro de parquímetros en la capital poblana. Sí, los que fueron colocados en las calles del primer cuadro de Puebla. Es decir, a partir de este jueves 28 de septiembre, si usted se estaciona en los cajones delimitados, no tendrá que pagar por el espacio donde deja su vehículo. Pues es que sí, es lo mismo. O sea, si cobran o no cobran, ya no encuentra uno estacionamiento tan fácil. Entonces va a ser otra vez un problema si no cobran. O sea, ya no va a encontrar uno el lugar donde estacionarse. Esto ocurre después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificara al Ayuntamiento de Puebla que el cobro es anticonstitucional. Por ello, la tarifa será de cero pesos. Algunos automovilistas aseguran que en su momento el cobro permitió encontrar con mayor facilidad distintos espacios para dejar sus unidades. Sin embargo, otros más aplauden la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ya había pagado mi aplicación y me pones cero pesos y dije, bueno, ¿y ahora qué? Me fui a donde cobraban y me dices que no, no van a cobrar, pero no estaba yo tan segura de que si estaba seguro mi carro porque no estaba registrado en la plataforma. Pero ponga mucha atención. Es importante que usted tome en cuenta lo siguiente. Sí deberá cumplir con ciertas normas que a continuación le explico. Aunque no pagará por estacionarse, sí será obligatorio registrar los datos del vehículo, como es la placa, color y marca de la unidad. Únicamente podrá hacer uso de los cajones por un tiempo máximo de cinco horas. Deberá respetar los cajones asignados y, sobre todo, tendrá que usarlos de forma correcta, es decir, quedar dentro de las líneas marcadas. En dado caso de incumplir con dichas reglas de uso, sí se aplicarán sanciones, como lo contempla el Coremún, toda vez que dichas disposiciones seguirán vigentes. En tanto, autoridades municipales informaron que el cobro queda suspendido, pero las infracciones por el mal uso continúan. No se puede hacer este cobro hasta que se modifique la propia legislación, la ley de ingresos. En ese sentido, es importante comentar que los usuarios sepan que el sistema de partímetros sigue funcionando de manera normal, que el tiempo límite sigue siendo de cinco horas. Con imágenes de Enrique Burgos, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.